Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Baires 4. Mi nombre es Emanuel y voy a acompañarlos con nuestros tutoriales para que puedan armar nuestros productos paso a paso. Comencemos. En este video veremos cómo armar nuestro modelo ALMA. Dentro de la caja vas a encontrarte todos estos elementos. Primero colocamos las ruedas a presión en la estrella. Luego colocamos el pistón en el centro de la estrella, también a presión. Una vez que armamos la base, vamos a encontrar en la caja la parte superior de la silla íntegramente armada. Vas a encontrar el respaldo y los apoyabrazos ya adheridos al asiento. En la base del asiento también encontrarás el chapón basculante ya atornillado. Lo que resta es encastrar la base y el asiento. La parte superior del pistón en esta cavidad del chapón. Ahora sí, con tu producto armado esperamos que disfrutes de más diseño y comodidad en tus días. Gracias por elegirnos.